¡Aplausos! 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 ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Mmm! 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 ¡Corre como un lepardo, fuerte como un buey! ¡Es ágil como un tigre, listo como un zorro es! ¡Y de regreso aquí está por fin! ¡En el bosque es el rey! ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado que viene el lobo! Guille dijo, chicos, mañana es Pascua. Es un día en el que todo el mundo estará comiendo con familiares y amigos alrededor de una mesa bien puesta. Así que he invitado a los osos a una comida sorpresa. ¡Huevo de chocolate! ¡Relleno de conejos! ¡De verdad! ¡Casi la pillo! ¡Ya la tengo! ¡Hola! ¡Ya las tengo! ¡Hola! ¡Casando mariposas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tú, Guille? ¡Yo! Pues yo solo estaba buscando huevos de Pascua, guardabosque! ¡Sí, sí, sí! ¡Las campanas de Pascua llegan mañana, Guille! ¡Puede que seas grande y feroz, pero... Bueno, Onda, a lo mejor olvidé algún huevo el año pasado. Las campanas de Pascua suelen tirar los huevos intencionadamente en los lugares más difíciles. Nunca sabes si los ha cogido todos o no. Sí, tienes mucha razón, Guille. Pero lo que a mí me gustaría saber realmente es por qué siempre hay tan pocos huevos blancos. Podemos preguntárselo al conejito de Pascua que viene a poner huevos con los conejos. ¡Conejito de Pascua! El conejito de Pascua es un animal de los cuentos de hadas. ¡Soy tonta, conejitas! Sí, pero alguien tiene que hacer el trabajo, Lobo. Me gustaría ver a ese conejito de Pascua. Es difícil, lo hace a oscuras y es muy rápido. ¡A oscuras y rápido! ¡Conejito de Pascua! ¡Conejito de Pascua! Pero... ¿realmente pensáis que ese conejo existe? Sí, claro. Rita, claro. Chicos, ya estoy en la cama. No, el programa no se ha terminado, chicos. Solo acaba de empezar. Esta noche me acuesto tan temprano porque de madrugada me levantaré y si realmente existe, cogeré a ese conejo de Pascua y lo prepararé para la fiesta de Pascua. Esos osos piensan que no sé cocinar, pero ya verán lo que les voy a preparar. Un rico conejito de Pascua. ¡Conejito de Pascua! Cada año me entran ganas de comer conejitos de chocolate. ¡Ay, qué buenos no puede ser! Tengo visiones, veo una planta o dos y un conejito. Veo chocolate un montón. ¡Qué bueno es! El chocolate es algo que no puedo resistir y si no lo como, sé que pronto me veréis morir. Ese conejito existe o no Si no existe, ¿qué comeré yo? La Pascua me encanta, es muy divertida Hay mucho chocolate en mi vida Pascua, oh, Pascua Huevos hay y un conejo también Oh, Pascua, oh, Pascua Ya te digo, chocolate comeré Todavía no he visto ese conejo de verdad También la policía lo quiere encontrar Este lobo tiene suerte porque sé dónde está Yo voy a ser famoso porque lo voy a cazar En la fábrica de huevos yo descubriré Comeré tanto chocolate que al final ¡Mierda! ¿Ese conejito existe o no? Si no existe, ¿qué comeré yo? La Pascua me encanta, es muy divertida Hay mucho chocolate en mi vida Oh, Pascua, oh, Pascua Huevos hay y un conejo también Oh, Pascua, oh, Pascua Ya te digo, uh, chocolate comeré Chicos, al menos debe de ser un animal así de grande Si lo comparas con un huevo con esa comida Hay para diez grandes lobos feroces Menos mal que solo hay uno Lobito de peluche Buenas noches Y despiértame a tiempo Bueno Qué sueño que tengo Buenas noches ¿Qué, qué, qué, Jolines? ¿Qué, qué oíos? Ya es medianoche y este ladrón se va de caza El lobito de peluche, acuéstate Eres demasiado joven para estar despierto tan tarde Ah, ¿dónde está mi saco de conejito de Pascua? Ah, chicos, huellas de conejo muy grandes Y aquí hay un huevo de Pascua Recién puesto El conejito de Pascua existe A lo mejor A lo mejor Veremos Árbol de Pascua Árbol de Pascua Qué bonitos son todos tus huevos Ah, qué fiesta tan maravillosa es la Pascua Bien, ya casi he terminado otro Ay, no Mira, habéis estropeado mi huevo ¿Qué hacéis aquí? Venimos a buscar huevos de chocolate, abuelita Rita también No, a la cama Estamos en plena noche Vamos, id a dormir Hasta que yo os despierte mañana por la mañana De acuerdo, abuelita De acuerdo, abuelita No queda tan mal Un poco moderno, pero bueno Casi es medianoche ¿Dónde se habrá metido ese conejito? ¿Qué hacéis aquí? Esta noche quiero descubrirlo Llevo 30 años Preguntándome quién será el que reparte los huevos El día de Pascua Así que esta noche voy a cogerlo infraganti Entonces le podré decir Al fin Que solo me gusta el chocolate blanco Porque siempre hay solo uno o dos de estos Aquí me quedo haciendo guardia hasta que Lo descubra De chocolate blanco Son los mejores chicos Y siguen habiendo huellas de conejo así de grande Se dirigen a la guarida de los oso La una Ese conejito de Pascua tarda mucho este año, cariño Sí, Manolo Se pondrá contento cuando pueda descansar un rato Quizás aún tenga tiempo para hervirle un huevo Perdona, pero a él no creo que le apetezcan mucho los huevos, querida Martita Pero pon algunos en la sartén para mí Me los comeré con un plato de espaguetis Tengo hambre Y unas tortitas con... ¡Nada de eso, oso gordo! Los espaguetis son para el conejito de Pascua Tú comerás mañana en casa de Guille tu comida Por eso mismo Ya me ha entrado hambre Guille hará de comer lo que pueda, Manolo ¡Por fin! ¡Ya está aquí! ¡Abuela! Hola, amigos ¿Han visto ya al conejito de Pascua? Llevo esperándolo más de media hora Si las niñas mañana no encuentran sus huevos de chocolate El día de Pascua se convertirá en un día lamentable Buenas noches Conejito de Pascua Conejito de Pascua ¿No habrás olvidado a Rita y a Lulú? No, acabo de pasar por su casa, señora Solo me falta el guardabosque ¡Oh! Espero que a él le guste el chocolate negro Porque del resto no me queda nada Chico, las buenas noticias son que el conejito de Pascua existe Y las malas que ya no existirá por mucho tiempo Porque vuestro amigo Guille lo va a cocinar en la cazuela Tan pronto como los osos lo hayan cebado Ya llevo tres horas de guardia sin ver a ningún conejito de Pascua Ni un ratón de Pascua Nada de nada ¡Eh! ¡Un huevo de chocolate! ¡Vaya chocolate con leche! Seguro que para mí no habrá ni un solo huevo blanco No pienso buscarlos más Conejitos y campanas de Pascua ¡A la porra con ellos! ¡Me voy a casa! ¡Eh! ¡Hay un animal grande de color marrón dando vueltas por la casa de los osos! ¿Será el conejito de Pascua? ¡Creo que ya es mío! Chico, tan pronto como se abra esta puerta saltaré como un tigre sobre el conejito y le pondré telacito alrededor de su cuerpo ¡Eh, sí, sí! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Están riquísimos, Marta! ¡Gracias! Bueno, escuchad, será nuestro secreto, eh, animalitos ¿Qué secreto? ¡Que existo! ¡Por supuesto! Guardaremos silencio, conejito de Pascua ¡Cric, crac! Marta, necesito que esconda los huevos Porque si me inclino ahora, de verdad que explotaré ¿Cuándo vendrá este conejito? Pronto será Navidad No hay conejito de Pascua Es el lobo ¿Qué plan tendrá ahora? Irá a atrapar a alguno de los osos en Semana Santa Chicos, atentos, 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 ya sale Adiós ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ya eres mío, conejito de Pascua Vamos, quítame este saco Guarda, bosque, déjeme tranquilo, estoy ocupado Yo también estoy ocupado La caza de osos está estrictamente prohibida Ya, guarda, bosque, yo puedo explicárselo todo Sí, sí, escúcheme, se lo explicaré No es lo que usted piensa, verá, verá Yo estaba siguiendo... ¿Siguiendo qué? Verá, estaba siguiendo por el bosque unas huellas enormes Y de pronto... Todos debajo de la mesa ¿Pero qué pasa? Vamos, suelte tú el saco ¿Pero por qué, abuela? Sal afuera y ni una palabra, Manolo Ah, sí, ya lo entiendo Rápido, por la puerta de atrás, conejito de Pascua O todo el bosque sabrá que existe De acuerdo, Marta, tienes mucha razón Sí, sí, sí Pero es la verdad, guarda, bosque No he atrapado a ningún oso Sino al conejito de Pascua No está prohibido comerse el conejito de Pascua ¿Verdad que no? ¿Al conejito de Pascua? Sí, sí, sí ¿Al conejito de Pascua? Guille, no me tomes el pelo Porque no estoy de humor El conejito de Pascua Sí, parece increíble Pero existe de verdad Y lo tengo aquí dentro En mi saco Guille, si en este saco está el conejito de Pascua Yo seré un huevo de Pascua blanco Venga, deja de contar historias Quiero ver a tu conejito de Pascua Con mucho gusto, guarda bosques Pero sepa que es mío Toma ya, me crea ahora Hola Soy yo Pero, oso tramposo Dime dónde está mi conejito ¿Qué ha hecho con mi conejito de Pascua? Guille, esta vez solo te pondré una multa Pero si vuelves a atrapar a un oso Una sola vez en Semana Santa Irás a la cárcel Sí, 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 sí Pero, guarda bosques Me han robado mi conejito de Pascua Me han robado mi comida de Pascua Mi comida Registre la casarretea de oso Sáquelo de mi programa Guille, vete a casa Para los grandes lobos molestos Es la hora de acostarse Mañana te invito a comer ¿Vale? Eh, guarda bosques Tramposo, tramposo, tramposo Este guarda bosques no sabe cocinar El conejito de Pascua ¿Quién creerá un cuento tan imbécil? He atrapado al conejito de Pascua, guarda bosques El conejito de Pascua Como si existiera de verdad Adiós Adiós, conejito de Pascua Eh, oye, espera ¿Dónde vas? Ya te has reído bastante, guarda bosque ¿Conejito de Pascua? Yo, ¿me permites tocarte? Pero si eres real Soy tan real como tú Conejito de Pascua Siempre he querido preguntarte algo Pregunta, pregunta ¿Por qué cada año pones tan pocos huevos blancos? Oh, guarda bosque ¿Acaso piensas que soy una gallina? No, no, pero no sería posible poner para mí En vez de los, los, los blancos me gustan más ¿Sabes? Conejito de Pascua Porque... Oh, huevos blancos Gracias, conejito de Pascua Gracias Sí, sí, por esta vez Estoy bien Adiós, conejito de Pascua Adiós Chilones Los niños están durmiendo Sí, es verdad, lo siento Adiós, conejito de Pascua Oh, mirad cuántos huevos Sí, este conejito de Pascua no es malo Chicos, creo que este año sí que voy a pasar unas felices Pascuas Oh, se me ha olvidado aullar a la luna Oh Lobito de Peluche, te lo juro El conejito de Pascua existe de verdad No es un cuento No creerás que soy yo quien pone los huevos por todas partes No, 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 prefiero comérmelo Bueno, a los niños tienes que dejarles con su fantasía Buenas noches, lopito de Peluche ¡Espera! Olvidaba lavarme los dientes, chico Menudo programa más sucio Beneath the Rockway, keep going Adiós